Cariño, donde estés, con quien estés, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, cuando te vayas, y recuerda aquellos besos, que nos dimos. Aquellas promesas, que juntos nos hicimos, de estar siempre los dos, unidos. Acuérdate de mí, si te sientes sola, y saca aquella foto, de tu alcoba. Tú mirarás que estamos abrazados, y si quieres llorar, vuelve a mi lado. Aún no puedo entender, por qué te fuiste, si te faltaba algo, no lo dijiste. Yo pude darle todo, hasta mi vida, y ser hasta el bufón, de tu sonrisa. Si arrepentida estás, de haberte ido, no dudes en volver, vuelve cariño. Yo te estaré esperando, para amarte, y no dejarte ir, más de mi lado. Yo te di, mi vida, cuerpo y alma, y tú dejas en mí, prendida una esperanza. Y yo, sin ti, me muero de tristeza, y si piensas volver, yo te estaré esperando, aquí. Acuérdate de mí, si yo te daba mi vida, te daba mi alma, y te entregaste a mí. Acuérdate de mí, acuérdate de mí, de aquellos lindos momentos, y esas caricias que derramaba en ti. Acuérdate de mí, ay, pero acuérdate, acuérdate de mí. Y ahora, el chaca chaca, fue el sabor. Te lo dice, caragua. Acuérdate de mí, acuérdate de mí. Si yo te daba mi vida, te daba mi alma, y te entregaste a mí. Acuérdate de mí, de aquellos lindos momentos, y esas caricias que derramaba en ti. Acuérdate de mí, ay, pero acuérdate, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, ay, pero acuérdate de mí.